Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les enseñaré cómo quitar mi tarjeta de HBO Max. Para quitar tu tarjeta de HBO Max, siga estos pasos. Lo primero que haremos es iniciar sesión en tu cuenta de HBO Max en un navegador web. Luego, ve a la sección de cuenta o perfil y busca la opción de forma de pago o método de pago. Selecciona la tarjeta que deseas eliminar y elige la opción de eliminar o quitar. Luego, confirma la eliminación de la tarjeta. Una vez que hayas completado estos pasos, tu tarjeta quedará eliminada como método de pago en tu cuenta de HBO Max. Recuerda que si tienes algún problema o duda, puedes contactar el servicio de atención al cliente de HBO Max para obtener ayuda adicional. Si este video te sirvió de algo, por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte para más videos tutoriales como el. Nos vemos en la próxima. Adiós.